Francisco Javier Tejada, mejor conocido como Fran Tejada, el teórico, que está aquí con nosotros. Vamos a hablar con Fran sobre la no aplicación de la reforma fiscal que anunciara el presidente el miércoles recién pasado y las ventajas y desventajas que produce esa decisión. Buenos días, Francisco. ¿Cómo tú estás, Fran? Buenos días, hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? ¿Eh? Maldito teórico el diablo, cuéntame. ¿Qué es esto? Juanita, uno deja que uno se cepille, se pelle. Son igualitos, son igualitos los dos, Fran, son igualitos. Saludos. Lo estoy observando a ambos. Sí. ¿Qué dicen ese padre teórico entonces? Ese es mi hermano. Son 50 años juntos que tenemos. Dando carpetas. Comenzamos bebiendo ciboneta para rojo. Vamos a dejar ese cuento. Bueno. Decirles. Dime. Dime. Que me da mucho gusto estar con ustedes, porque ustedes, después de concluyendo, a pesar de su juventud, son el mejor programa de creenores de la época. Gracias, Fran. Sí, gracias. Le sale más. Suerte que tú sales antes. Sí, por supuesto. Pero muy antes. Si Fran lo dice, hay que creerlo, porque Fran no anda alabando a nadie, ni diciendo esas cosas. Ni tumbando pobres. Sí, exacto. Bueno, pero no es verdad que concluyendo es el decano. Claro que sí, tú tienes razón. A pesar de tener el productor y la productora más jóvenes. Sí, 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 sí. Usted es una compañera de viaje a la que uno no se acostumbra a ella con los amigos ni para uno. Por más esfuerzo que uno haga. Bueno, la vida continúa. Bueno, se preguntaba, Fran, que qué ventaja o desventaja tiene el hecho de haber abandonado la posibilidad de una reforma fiscal por el gobierno. Yo dije en televisión y le dije a algunos amigos que los Pandora Papers habían creado las condiciones para desmontar la reforma fiscal. Porque en realidad lo que el gobierno buscaba era ahorrar sus ingresos. Cosa lógica en los gobiernos. Todos hacen parte fiscal. Hay que buscarle un nombre porque no son reformas. Y dije esto porque un presidente no tiene autoridad moral para pedirle a su pueblo que pague impuestos ni pedirle a inversionistas extranjeros que inviertan en su país si él es poseedor de siete empresas en paraísos fiscales. Y todo el mundo sabe que las empresas que se instalan en paraísos fiscales se instalan por dos razones fundamentales. Una, la seguridad de la información. Y la otra es evadir impuestos en los países de origen de los propietarios. Que alguna lo pague por conveniencia, que lo pague después, pero el propósito, la intención económica y la intención moral es la evasión fiscal. Día noche, un comentario de Ramón Albulquerque, creo que es de Ormandía Carolina. Ramón Albulquerque es un PRDista histórico. Tal vez uno de los PRDistas con más formación universal, con más cultura universal. Con su recuerdo de él entra en todo coño, no le quita. El talento que posee, ni su condición de PRDista y PRDista de toda la vida. Y en un tuit de ayer dijo más o menos lo siguiente. Que el presidente no quiso enfrentarse a los ficos porque él es poseedor de empresas en paraísos fiscales que se crean para evadir impuestos. Bueno, se desmonta la reforma. Pero yo creo, el desmontar la reforma per se, en medio de una pandemia sanitaria y de una pandemia económica, oye, hasta emplear el término, se renunció a la reforma. Hasta emplear eso es una ganancia en la tranquilidad relativa del pueblo dominicano. Podrá ser una preocupación para el gobierno, podrá forzarlo a ser más autero en el gasto, que nunca es malo. Pero es una tranquilidad para el pueblo dominicano. Ahora bien, yo creo que la reforma, o sea, el encarecimiento del costo de la vida, y mucho determinado por decisiones del gobierno, plantea un elemento que gravita sobre la clase media, que era la que iba a pagar los impuestos, como siempre, las clases medias y los pobres. Yo creo que hay una condición económica determinada por el gobierno. Yo digo que por su torpeza gerencial del Estado, que está cavitando sobre las clases medias y sobre las clases pobres, como si se hubiera ahí hecho la reforma. Carolina tiene la niña más bella de San Francisco, es periodista, porque casi toda la noche sale concluyendo. Carolina tiene que comprar pamper. Si Carolina compraba un pamper en 50 pesos, tenía que pagar ITERI por esos pamperes. Y están incluidos en el costo de los pamperes. Pero si le suben el pamper a 100, ella tiene que pagar la misma tasa de ITERI, pero doblada por dos. Que el comerciante que sea, actúa como agente de retención y la paga el gobierno. Por eso, el gobierno debe tener considerables aumentos de ingresos nominales, porque también el gobierno incurre en gastos cuyos precios, cuyos costos se han de incrementar. Fran, una pregunta. Fran, es de la misma, es ahí para ver si te entendí. Ok. Lo plantea muy, veo la didáctica que utiliza la técnica de explicar para que la gente lo entienda. Quiere decir, tú quieres decir, que el anuncio desinfla una expectativa negativa para la población, porque se entiende que no te van a agravar más. Claro. Pero a la vez, no tenemos una verdadera paz cuando el momento de desmonte es cuando ha gravitado un 80% en el alza de los productos de primera necesidad y se van a quedar así. Y ya hace tiempo que tenemos el incremento y esos comerciantes estarán reportando su Citevi al Estado por el doble. Claro. Ya. Así es, Francia. Así es, Francia. Si tú, si el gobierno hubiera hecho una reforma fiscal, y en esa reforma fiscal se incluye la universalización del Citevi, pero cuento que si hubiera bajado a un 10, los técnicos tienen los cálculos de cuánto se van a incrementar los impuestos. Esa hubiera sido la reforma en un escenario de costo de vida estable. Ahora, en un escenario de costo de vida inestable, en chinchar o crear las condiciones para que los precios suban, se dupliquen. Como está hoy. Y la energía que va afilando, he entendido. Eso implica reforma, sin reforma, para el Estado y empobrecimiento de la sociedad dominicana. Yo quisiera alguna vez, antes de partir de este mundo, ver en mi país un gobierno que plantea una reforma fiscal, para disminuir impuestos, para hacer justicia social, las reformas fiscales, son un instrumento de política económica, que emplean los gobiernos, deberían emplearla, con el propósito de hacer una mejor distribución del ingreso. Pero en la República Dominicana lo que se conoce es que las reformas son para una mayor percepción de ingresos de un Estado corrupto o de gobiernos corruptos que no le dejan al país la satisfacción de que los impuestos que están pagando lo están pagando para mejorar su calidad de vida. Cuando yo escucho, por ejemplo, que el senador de mi provincia compra cientos de miles de pesos en vinos que yo no conozco, porque yo lo que bebo es vino de caballo blanco, y me digo, pero es justo que Frank Tejada esté pagando impuestos hasta por concluyendo un ventorrillo comunicacional, pagar 30, 40 mil pesos de ITEB todos los meses para que mi senador beba vino fino. Eso no es justo. Entonces, una reforma fiscal debería estar dirigida a hacer justicia social para mejorar las condiciones de vida de las naciones. Cosa que no se da. Por ejemplo, yo le decía a Carolina una noche de esta que los 651 ciudadanos más ricos de los Estados Unidos incrementaron como consecuencia básicamente del COVID. En el 2020 incrementaron su fortuna en un 30%. Estamos hablando casi de 4 mil billones de dólares. Igual pasó aquí, Frank. Sí, en toda parte, pero 250 millones de seres humanos del tercer mundo están expuestos a quedar en la indigencia. Trasladen ese comentario a la República Dominicana. En la República Dominicana hay gente que se ha enriquecido brutalmente jugando con la salud del pueblo dominicano. Básicamente en el sector salud. Comenzaron con las mascarillas. Nunca me he alegrado tanto del mal de otro porque con el mal de nosotros se aprovecharon mucho en los primeros tiempos. ¿Tú sabes lo que aquí se llegó a pagar hasta 600 pesos por una mascarilla? ¿Cómo explica el gobierno de Luis Abinader comprar 36 millones de vacunas para una población vacunable de 8 millones? De cuyos posiblemente el 40 o el 50 por ciento no estemos en decisión de vacunarnos. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Abinader entonces se ha tenido que convertir en el primer país pobre. Que dona vacuna a un país que es relativamente ha estado muchas veces mejor que la República Dominicana, como Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo entiende que detrás de eso hay comisiones. Calculando de una manera sencilla, 2 dólares por vacuna de comisión, 36 millones, eso ronda a los 4 mil millones de pesos. Pero paga el pueblo dominicano. Y su gobierno, si no es todo, no está moralmente, no está en capacidad de hacer una reforma o de gravitar más las cargas del estilo de vida de un Estado dispendioso como el pasado. Porque no quiero politizar mi exposición como el pasado. Ahora, ¿qué le pasa a esto? Francis, Amado, Carolina, ¿qué le pasa a este? Que este se comprometió con un cambio. Que hasta yo que vengo del PLD de 30 años, creí en ese cambio. Entonces yo quiero el cambio. Frank, su opinión. Sabemos que hay un comportamiento mundial con el tema de la escasez, el aumento de los precios, al punto que vi la información en el día de hoy, que Corea del Norte está llamando a sus ciudadanos que en los próximos cuatro años disminuyan el consumo de comida, que coman menos. Países como Estados Unidos tienen un nivel de escasez importantísimo, los precios por las nubes. O sea, no es la República Dominicana. Y no me he referido a un partido que sea que estuviera en estos momentos. Bueno, alguien... ¿Qué me ilumbra usted? O sea, esta realidad mundial de grandes naciones, y no compararla, pero ponernos nosotros en esta realidad también. ¿Cuál es tu opinión? Ayer me envió un hijo de un estado, de Nueva York, de Estados Unidos, la fotografía de dos estaciones de gasolina inmensa que cerraron en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, una en Nueva York y otra creo que en Connecticut, por donde la andaba. Cerraron porque no tienen combustible. Estados Unidos tiene... El puerto más grande de Estados Unidos está en la Florida. Y eso es una cosa penosa. La enorme cantidad de barcos, de fulgores que están en el muelle montado y de barcos que no se pueden descargar por diversos problemas. Uno de ellos es que las empresas, los estibadores, habían cancelado el 50% más o menos de su población. Y mucha de esa gente se ha dedicado a otras unidades. Y no es posible reclutarlo y reinsertarlo en el proceso. Y la causa la está pagando los repúblicos militares en el mundo entero. Aquí menos eso ha afectado a la China, pero está afectando al mundo entero. De modo que el encarecimiento que se pueda producir aquí en los precios de los combustibles y en otras áreas no depende de Luis Abinader. Y se le puede responsabilizar. A él se le puede responsabilizar de que no tenga la inteligencia, la gerencia del Estado para administrar una economía en crisis. Sin ser Lionelista. Lionel Fernández manejó en qué año, Francis, la economía de Estados Unidos, la crisis de los Estados Unidos, de la banca. En el 2008. En el 2008. Sí. Y la economía dominicana creció. Definitivamente. Y él destapó en el cónclave que en Italia el problema de los bancos, de las inmobiliarias y se desfueron muchísimas inmobiliarias. Fue Lionel Fernández que lo advirtió. Lionel Fernández explicó la teoría china. Usted la decía a Carolina y que no es nueva. No. La crisis es una oportunidad. Mira, ayer me llamó un amigo que tiene una importante industria de producción de camarones y tilapia. Porque no hay alimento. Yo estoy instalando una fábrica de alimento a vapor. Interesante. ¿Eh? Interesante. Bueno, porque ¿qué es lo que hace un ser inteligente frente a un escenario de crisis que usted no puede controlar? Es buscar soluciones. Resiliencia, resiliencia. Eso debe ser la función del presidente. Por ejemplo, aquí se anunció en campaña que la tres cuartas partes de lo que nosotros pagamos por un galón de la doleña está en impuestos. Bueno, no, digamos que un 25 o un 30% está en impuestos a los combustibles, a los carburos. Pero aquí hay cientos de miles de millones de pesos de exoneración a empresarios, a empresas y a sectores. Es más, hay un proyecto que está en el Senado de la República para eliminar los famosos subsidios. ¿Por qué tiene el Estado Dominicano que subsidiar a una empresa eléctrica carísima que hay en la tercera? O subsidiar a Ede Norte. O subsidiar a la asociación de turismo. O a los, me voy a reservar el nombre, porque lo iba a decir, coño, un hombre de lenguado. O dar gasol subsidiado a un amigo mío, a varios amigos míos aquí en Macorís, que reciben gasol subsidiado. Y lo venden al mismo precio. Y en el país completo. Y son competencias de las estaciones ya establecidas para esos fines. Pero la libertad, así es. Así es, porque ellos no hacen las inversiones que hacen las estaciones. No. Ellos se colocan por ahí, entierran, tres o cuatro tanques, en cualquier sitio, hacen una rama, y ahí venden combustible. Y muchas veces lo venden por el mismo precio que lo venden las estaciones de gasolidas regulares. Entonces, el gobierno puede hacer ahorro de recursos. Así es, con muchas otras cosas, Frank. Bueno, te agradecemos infinitamente tu participación acá. Ya volveremos contigo en otro momento, porque hay muchas cosas que hablar, sobre todo del tema económico, y sobre todo en este momento en que nosotros nos encontramos en la República Dominicana. Pero déjame darle un dato. Sí, sí, adelante, adelante. Ayer leí que van a comenzar el desmonte de los suicidios al sector eléctrico, al sector eléctrico, que sea la generadora. Eso se va a traducir en dos cosas. Es decir, que la no reforma, la no reforma. Ahí, ahí. Eso se va a traducir en dos cosas. En apagones de madre, comiencen a comprar su bombillo solar, y yo compré dos. Eso es prever. Dos lo compré en Amazon a tres dólares. ¿Verdad? Para no estar oscuro. Los conecto, tienen un cable, y tengo luz en la habitación, y el panelito está afuera. Un gozo de 24, ¿cierto? Entonces, la reforma está esta. La energía de este yafra no le va a llegar de 15, probablemente le va a llegar de 20 o de 18. Y le va a llegar a ustedes también más cara en los próximos meses. Es un calendario de desmonte que va a llegar hasta el 2024. Bueno. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Esto da gris. Muy fuerte. Gracias por aceptar nuestra llamada y las opiniones. Indudablemente que ahí no hay nada que... No hay desperdicio. Ahí está todo muy claro lo que ha dicho el economista Fran Tejada. Gracias, Fran. El ige osis